Hola a todos, hoy os traigo un reto para poner a prueba vuestros conocimientos, así que quédate hasta el final del vídeo y descubre cuánto sabes sobre cultura general. El test constará de 31 preguntas y tendrás 5 segundos para contestar. Antes de empezar, te recuerdo que puedes ayudarme muchísimo suscribiéndote al canal si aún no lo has hecho, dándole un buen like al vídeo y activando la campanita de notificación. Otra forma de ayudarme es siguiéndome en mis diferentes redes sociales, cuyos links están en la descripción del vídeo. Ahora sí, comencemos el test. ¿Qué órgano del cuerpo humano es capaz de regenerarse? ¿El bazo, los riñones o el hígado? El hígado. ¿Cuáles fueron las dos ciudades estados más importantes de la antigua Grecia? Olimpia y Tebas, Atenas y Esparta o Corinto y Mileto. Atenas y Esparta. ¿Cuál es el pico más alto de los montes balcanes? El Musala, el Biren o el Razor. El Monte Musala. ¿Qué bella arte se considera el séptimo arte? El cine, la danza o la música. El cine. ¿Qué país era conocido con el nombre de Siam? Filipinas, Tailandia o China. Tailandia. ¿Quién es el jugador con más anillos de la NBA? Michael Jordan, Karim Abdul-Jabbar o Bill Russell. Bill Russell. ¿Con qué otro nombre se conoce el síndrome de Down? Trisomía 21, Trisomía 18 o Trisomía 13. Trisomía 21. ¿Según la mitología griega, de qué era Dios Bóreas? ¿Del sol, del viento del norte o de las aurores boreales? Del viento del norte. ¿Quién es este famoso trompetista y figura relevante del jazz? ¿Louis Armstrong, Miles Davis o John Coltrane? Miles Davis. ¿En qué año tuvo lugar la conocida como la noche de los cristales rotos en la Alemania nazi y Austria? ¿En 1938, en 1940 o en 1942? En 1938. ¿Quién lideró la independencia de México de España y se convirtió en su primer emperador? Simón Bolívar, Agustín de Iturbide o Juan Ruiz de Apodaca. Agustín de Iturbide. ¿En qué océano se encuentran las Islas Salomón? ¿En el Índico, en el Atlántico o en el Pacífico? En el Océano Pacífico. ¿Quién es el autor de la novela de misterio El Nombre de la Rosa? Ítalo Calvino, Humberto Eco o Alberto Moravia. Humberto Eco. ¿Cuál es el lago más grande del continente americano? ¿El lago superior, el lago Michigan o el lago Ontario? ¿Cuál fue el primer país latinoamericano en el que se disputaron unos Juegos Olímpicos? ¿Chile, México o Brasil? México. ¿Qué demostró el péndulo de Foucault en el año 1851? ¿El movimiento de rotación, la teoría de la gravedad o el movimiento de traslación? ¿El movimiento de rotación de la Tierra? ¿Qué dios está representado en la figura principal de la Fontana de Trevi? ¿Júpiter, Plutón o Neptuno? Neptuno. ¿Qué pájaros se usaban en las minas de carbón para detectar gases tóxicos? ¿Jilgueros, Mirlos o Canarios? Canarios. ¿Quién es el director de la exitosa película Avatar? ¿James Cameron, Steven Spielberg o Robert Rodríguez? James Cameron. ¿Qué planta se cultiva para absorber la radiación del suelo? ¿Jerberas, girasoles o tulipanes? ¡Girasoles! ¿En qué país se encuentra el bosque nuboso Monteverde? ¿En Brasil, Uruguay o Costa Rica? ¿Qué emperador romano nombró cónsul a su caballo? ¿Tiberio, Calígula o Augusto? ¡Calígula! ¿Qué órgano se ve afectado cuando se padece la enfermedad de Huntington? ¿El corazón, el cerebro o los intestinos? ¡El cerebro! ¿Cómo se llama esta obra de Diego Velásquez? ¿Las meninas, el Guernica o las señoritas de Avignon? ¡Las meninas! ¿Cuántos puntos vale un tiro libre en baloncesto? ¿Tres, dos o uno? ¡Uno! ¿Qué país tiene más usos horarios? Francia, Rusia o Estados Unidos ¡Francia! ¿Qué animal tiene más corazones? ¿La lombriz de tierra, el pulpo o el calamar? ¿Qué personaje literario vive en la calle Baker? ¿Jay Gatsby, Sherlock Holmes o Oliver Twist? ¡Sherlock Holmes! ¿En qué isla italiana se encuentra el monte Etna? ¿En Sicilia, Cerdeña o Elba? ¡En Sicilia! ¿Quién protagonizó la película de 1998, El hombre de la máscara de hierro? ¿Brad Pitt, Johnny Depp o Leonardo DiCaprio? Leonardo DiCaprio ¿Cuál era el nombre de pila de Che Guevara? ¿Ramón? ¿Diego? ¿U Ernesto? Si sabes la respuesta, déjala en los comentarios Y bueno familia, hasta aquí este test de cultura general Espero que os haya gustado mucho Si fue así, recuerda dejar tu like Suscribirte al canal si no lo has hecho Y activar la campanita de notificación Para que te avise cada vez que subo un nuevo vídeo Si quieres ver otros test de cultura general que hay en el canal Recuerda revisitar la descripción del vídeo Pues ahí vas a encontrar una lista de reproducción Con todos los test del tema que hay en el canal También te recuerdo que puedes ayudarme muchísimo Siguiéndome en todas mis redes sociales Cuyos links también encontrarás en la descripción del vídeo Ahora me despido de ustedes Les mando un enorme cariño sabroso a todos Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!